Podemos llamarle condena y sí, aunque el método utilizado en este caso por la justicia federal se parece bastante al caso del juicio abreviado, entre comillas, porque es un arreglo, un acuerdo. Decía, condena a Eduardo Cristina que debe pagar 18 millones de pesos que van a ir, y ya les voy a dar el detalle, destinados a distintas organizaciones de la sociedad civil, generalmente ligadas a lo solidario, a la asistencia social, etc. El punto es que esto es la conclusión de un largo proceso vinculado a una especie de aduana paralela, una cantidad importante de personas involucradas, entre ellas Eduardo Cristina, decía un largo proceso, extremadamente largo, alrededor de 20 años de esta causa, que desemboca en condena, que desemboca en claramente culpabilidad, porque si hubiera sobreseguimiento no estaríamos hablando de multa alguna. Es más, es probable que el sobreseguido estaría haciéndole juicio al Estado por haberlo tenido 20 años en estado de procesamiento y sospechado de ser culpable de algo que no había cometido. Pero evidentemente lo cometió, sí, porque, insisto, la justicia estableció en esta sentencia, la justicia federal, que Eduardo Cristina debe reintegrarle a la sociedad 18 millones de pesos. El punto es que, obvio, esto se instaló en la agenda política. Sé que al propio gobernador Rogelio Frigerio le llegaron unos cuantos mensajes vinculados a sectores militantes de la política entrerriana con buena llegada a él, reclamándole que revisara el nombramiento de Eduardo Cristina en la CODESAL. Más que nada porque, en este caso, ya no es que se trata de alguien procesado y por lo tanto con semiplena prueba un indicio de una culpabilidad. Estamos hablando de una sentencia que corona con este monto que debe devolver. Entonces es distinto. Y lo más increíble del caso, que nosotros lo habíamos comentado la semana pasada, es que estando en marcha el juicio, o sea, la instancia final, se sabía que iba a haber en las próximas horas una resolución, estando en marcha el juicio, me imagino que Frigerio lo sabría, trasciende el nombramiento, que a su vez tengo que también reconocer que trasciende de un modo raro, porque nunca tuvimos una palabra de Frigerio presentando al nuevo presidente de la CODESAL, por ejemplo, o una información oficial del gobierno de Entre Ríos, dando cuenta de que había sido designado por decreto tanto, pa, 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 el nuevo presidente de la CODESAL, Eduardo Cristina. Es más, déjenme decirle por algunos chateos en WhatsApp, algunos chats de WhatsApp que trascendieron, que sería uno de los argumentos de Frigerio, es decir, yo no lo nombré todavía. Así que vamos a tener que estar atentos a ver qué es lo que sucede realmente, si queda nomás al frente de la CODESAL o después de esta condena, evidentemente Frigerio revisa su determinación. Frigerio que justo estuvo en el programa de Daniel Enns y que tuvo algún cruce algo picante durante ese programa, donde se refirió a la situación de los procesados o de quienes fueran encontrados culpables en alguna clase de delito. A ver si alcanzamos a captar. ¿Cuál es su límite para con aquel funcionario que comete una irregularidad, un delito de corrupción y termina con una denuncia en la justicia? ¿Se tiene que apartar del cargo o defenderse o puede seguir en ese lugar del Estado? Me parece que es muy genérica la pregunta. No, 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 le hago una pregunta concreta. Si usted tiene un funcionario denunciado por corrupción, ¿qué hace? ¿Le pide que se vaya, que se quede? Una cosa es una denuncia y otra cosa es un procesamiento, por ejemplo, donde la justicia determina que hay pruebas suficientes como por lo menos para procesarlo. Me parece que son dos aspectos distintos. Si la justicia interpreta que hay pruebas como para avanzar en un procesamiento de un funcionario de mi gobierno, ese funcionario va a tener que dar un paso al costado. Claro, para un procesamiento paso al costado y acá ya no es un procesamiento, ni siquiera. O sea, acá es una condena, acá es ya la culminación de todo el proceso judicial con la determinación de culpabilidad por un lado y la necesidad de reintegrar fondos al Estado o a la sociedad en este caso. ¿Qué hará Frigerio? Bueno, seguramente lo vamos a conocer a esto en las próximas horas o en los próximos días. La sentencia tiene 14 páginas. La sentencia comienza explicando de qué se trata lo que en la justicia federal se llama el Instituto de la Reparación Integral, que es lo que se aplicó acá, no es un abreviado, no es una conciliación tampoco, es el Instituto de la Reparación Integral. Los precedentes, dice la sentencia, los precedentes que enunció el magistrado que representa la acción penal pública, en referencia al fiscal, fueron categóricos y útiles para emitir esta resolución, teniendo además en cuenta los 20 años que han transcurrido de la constatación de los presuntos ilícitos. Y miren lo que agrega más adelante, es increíble esto, escuchen. Las reglas de la psicología permiten afirmar que la prolongación temporal apuntada operó como prevención especial en cada uno de los incursos, pues luego de este proceso no existieron, según el Registro Nacional, otros antecedentes penales. O sea, se portaron bien, porque tenían la espada de Damocles sobre la cabeza, traducido esto al lenguaje más sencillo. Bueno, más adelante hablan de que varios de los acusados resistieron de algún modo, pretendieron resistir esta figura de la reparación integral, pero finalmente terminaron accediendo. Y hay una, a mí por lo menos que no conozco en detalle cómo fue la historia de la maniobra de la aduana paralela, a mí hay algo que me queda claro cuando llega el momento de dar el detalle de las reparaciones integrales. Porque fíjense, arranca con Fernando Montoriano, el monto, dos millones de pesos. Síganme, síganme, síganme con los montos, no digo como Menel, síganme. Virginia Catalina Silvano, dos millones de pesos. Guillermo Giacobelli, cinco cuotas de 500.000. Así que estamos hablando de dos millones y 500. Federico Hanson Rosende, un pago de dos millones. Jorge Alejo Barrera, cuatro cuotas de 500.000. O sea, estamos hablando de dos millones. Y después saltamos a Eduardo Horacio Cristina, 18 millones. Ahora les voy a dar el detalle. Sigo la lista para ver qué pasa con el resto. Benjamín García Calvo, tres millones. Robert Trombotti Fernández, 15.000 dólares. Ahí habría que sacar la cuenta de cuánto te da llevado a pesos. Después, Fernando Alfredo González, dos millones 500.000 pesos. Omar Alberto Custodio, tres millones 500.000. Jorge Dufau, dos millones 500.000. Y después hay diez cuotas de 150.000 a otras instituciones. Juan Carlos Springlio, tres millones. O sea, estas son todas las personas que estaban procesadas. Sergio Alejandro Springlio, cuatro millones. Y ahí termina la lista. Entonces, ¿qué es lo que salta acá? Fácil. El monto que le impusieron a Cristina es por lejos el más elevado. O sea, evidentemente habrán tenido en cuenta distintas responsabilidades. Y para todo este grupo numeroso, encontraron con mayores responsabilidades que el resto a Eduardo Cristina. Cuando vamos al detalle, escuchen esto. 18 millones de pesos que se van a distribuir a las siguientes instituciones. Cuatro millones al Hospital Felipe Heras de Concordia. Cuatro millones a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Concordia. Cuatro millones a los bomberos voluntarios de Colón. Un millón quinientos mil a la Fundación Huertas de Caná, de la ciudad de Paraná. Un millón quinientos mil a la Fundación Luz de Vida, de la ciudad de Paraná. Y por último, tres millones de pesos al Centro Huella, de la ciudad de Paraná. O sea, a instituciones de Concordia, a instituciones de Colón y a instituciones también de la capital de la provincia.